Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero, contigo descubrí el amor Si te vas, después de todo quedaré en la nada, no más Aléjate, olvídate No, no Antes que salga el sol Acompañado de un poco botonión y algún violín Cantaré hasta que un amigo venga a la parra a seguir No vuelvas a ponerte otra vez Yo sé que no Por los trato de rojos, por tal con esto ya no va a dar Ya no lo soporto Ese vestido ya se brilla y me vuelvo loco Vas caminando y te acariciando el pelo Pero vean a tu oído y yo no tengo que ver Y si te vas a cañar solo me persigo Y si te vas, después de todo quedaré en la nada, no más